No te creerá como si mañana no hubo terminado Como si fuera la única vez De la vida de mi vida De la vida de mi vida, de todas las ansias que guardan en tres sentidas De la vida de mi vida, de todas las ansias que guardan en tres sentidas De felicidad, de felicidad ¡Ahhh! 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 La tierra cuando y nos separa el cielo El diablo, el diablo, el diablo, el diablo Bienvenido con el tiempo, si mañana el mundo terminará Como si fuera la luna en mi madre El diablo, el diablo, el diablo, el diablo Bienvenido con el tiempo, si mañana el día El diablo, el diablo, el diablo, el diablo El diablo, el diablo, el diablo El diablo, el diablo ¡Gracias!